bueno muy rápidamente cómo es activar el modo desarrollador en su moto de 22 y similares y es muy fácil y muy sencillo pruébenlo si ustedes tienen otros teléfonos similares y verán que les va a funcionar también y suscríbase en el canal que es totalmente gratis ingresan aquí por las opciones de configuración y bajan completamente porque en la opción de sistema está el modo desarrollador si no lo sabían y ingresan aquí por opciones desarrollador y simplemente le dan aquí usar opciones de desarrollador los desactivan se salen se salen se salen completamente cierran todo esto aquí y si yo vuelvo a ingresar nuevamente por sistema van a ver de que el modo desarrollador ya se desactivó suscríbase en el canal de le manito arriba y like like y comenten porque lo están desactivando y muchas gracias